Y a mucha honra La chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició Juntos la dejó María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Por tu amor él regresará María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Por tu amor él regresará Y a mucha honra María, la del barrio soy La que se invitó a su hijo abandonó Y para cubrir este pecado En su secreto lo convirtió Señor, perdóname, Señor María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Por tu amor él regresará María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio María, María, la del barrio Dios te perdonará Soy María, 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 la del barrio Soy María, María, la del barrio Soy María, 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 la del barrio Soy María, 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 la del barrio 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 No te culpes más, María, María la del barrio, Dios te perdonará María la del barrio soy yo, por amor fue que todo pasó María la del barrio soy yo, cuando sufre mi herido corazón María la del barrio soy yo, quiera Dios mi pecado perdonar María la del barrio soy yo, para que vuelva la felicidad Y a mucha honra, María la del barrio soy La que descuinta quedó re sola, y pa' cambiar su suerte Que su barrio querido se fue, pa' poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La que chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias, se desquició, cuando la dejó María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará Y a mucha honra, María la del barrio soy La que se invitó a su hijo abandonó Y pa' cubrir este pecado, en su secreto lo convirtió Señor, perdóname Señor María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará María, María la del barrio, no te cojo el mar María, María la del barrio, Dios te perdonará Soy María, María la del barrio, que de mi corazón sea dueño Todas mis ilusiones se llevo Soy María, María la del barrio Que regrese a mí, me pido adiós, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Sangre de mi sangre abandoné, doy mi vida por volverlo al rey Soy María, María la del barrio Ay, ayúdame Señor, a enmendar este pueblo Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará María, María la del barrio, no te culpes más María, María la del barrio, Dios te perdonará María, María la del barrio soy yo Por amor fue que todo pasó María, María la del barrio soy yo Cuando sufre mi herido corazón María, María la del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María, María la del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad